En la anterior feculia hablábamos de poner la vida en el centro, aquí terminaría diciendo cómo me gustaría que fuera un vegetero en el futuro, o que fuera el futuro del envejecimiento, bueno, pues poner a la persona en el centro, ¿no? Y un poco yo creo que ahí está la clave. No sé ni aquí, ahora, ¿qué puedes aportar? Sí, bueno, yo creo que habéis aportado muchas claves, sí que es verdad que el foco va a estar, por supuesto en el domicilio, yo creo que es inevitable, que va a haber otras entidades para ya momentos, vamos a decir, desgraciadamente donde se va a seguir llegando con un deterioro importante cognitivo o físico, se va a necesitar de otro tipo de instituciones, como ya hay, pero que el domicilio va a estar el foco, y sí que creo que es interesante poner el foco en las personas cuidadoras, sea un cuidado profesional o sea un cuidado familiar, va a ser muy importante, y ahí Carmele lo conoce mejor que nadie, que están trabajando mucho en la formación, en los cuidados, es muy importante empoderar a las personas cuidadoras mediante la formación, no solo además con esas ayudas técnicas que puedan ser lo más no intrusivas posibles, sino que es muy importante empoderar a las personas cuidadoras para que ese cuidado vaya ganando en calidad a lo largo del tiempo, y que por supuesto hay una importante oportunidad de negocio, ofreceros todas las cosas que estáis hablando, ya no solamente del cuidado, sino de ayudas técnicas, sino de accesibilidad, sino de cambios, vamos a decir, económicos, negocios, es importante también visualizarlo como una oportunidad de negocio, donde hasta las propias administraciones puedan también visualizarlo, y puedan promover la puesta en marcha de negocios, en una época en la que vamos a necesitar de mucha economía. Mayale. Sí, bueno, pues yo comparto plenamente lo que estabais diciendo, estaba pensando un poco cómo me gustaría a mí también envejecer, y pensaba en estos nuevos modelos de vivienda que se están desarrollando, creo que lo habéis nombrado en varias ocasiones, pero sí que me parece interesante la oportunidad que ofrecen esos espacios, ya no solo intergeneracionales, sino esos espacios colectivos, por también pasar el cuidado a la comunidad, por no quedarnos en la medida de lo posible, evidentemente con la necesidad que hay también de que existan otros recursos para cuando no se pueda envejecer en el hogar, pero sí que me imagino que desde luego combatir la soledad sería un reto importante y que me gustaría probablemente mediante esos modelos que espero que se vaya un poquito a poco desarrollando y entrando más en nuestra sociedad. Vamos con los últimos diez minutos. Mayale, presentas tú la reflexión final. Sí, bueno, pues como última reflexión planteábamos un poco, pues bueno, hacia dónde van otros países, qué otros modelos o qué modelos se están llevando a cabo en estos momentos. Carmele, responde. Bueno, yo creo que Euskadi está muy atenta a otros modelos, otras formas de hacer, ¿no? Hay un modelo holandés que yo creo que se ha intentado atraer, es un modelo de las enfermeras que trabajan en el ámbito comunitario, ¿no? Yo creo que no hay cosas muy distintas y luego hay que poner las cosas en la clave de un país, de la cultura y, bueno, hay que poner las cosas en contexto. Yo diría que nuestra experiencia a través de la IMAX de Masí, de la participación en proyectos, nos demuestra que no estamos muy lejos de cosas que están ocurriendo en una Europa muy similar a nosotros que puede ser la Europa mediterránea, ¿no? Yo creo que estamos manejando todos retos muy similares, como puede ser el abordar unos cuidados informales en manos de personas integradas. Habéis hablado de cómo importante también es que estas personas que ya están trabajando en este sector, por lo que yo decía, que las barreras de entrada no son muy complejas, entonces, bueno, dignificar esas condiciones de trabajo. No hay modelos muy distintos, pero cuando se habla de modelos innovadores, se habla de un abordaje del cuidado de una manera comunitaria, es decir, el hogar en un sentido más amplio, la comunidad muy empoderada para trabajar en el cuidado de estas personas. Yo creo que, decía, cosas, expresiones que hemos visto durante la pandemia, ¿no? Cómo la gente se ha organizado, pues para la pandemia lo único que ha hecho ha sido abrir los ojos a personas que por el ritmo de vida que tenemos no sabemos, que hay una señora en el cuarto que vive sola y que no tiene hijos, hijas, y que el pan o se lo compra a ella o no se lo lleva nadie, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha desvelado que había mucha necesidad cercana y que no éramos conscientes, ¿no? Entonces, todos estos movimientos que luego bajan en intensidad porque tenemos que volver a nuestros trabajos y a nuestra vida ordinaria, bueno, pues todo ese movimiento que ha sido un movimiento comunitario, yo creo que tiene mucho recorrido y es eso de lo que está hablando Europa. Europa está hablando de buscar formatos de convivencia, no hemos hablado, bueno, pues de todo lo que es el cohousing y demás, y bueno, que son todavía cosas muy experimentales, ¿no? Pero lo que está hablando es el cuidado mutuo, ¿no? Y el cuidado compartido con personas cercanas. Lo que queremos es no estar sola. Yo creo que la gran pandemia que está surgiendo Europa y es una pandemia invisible para muchas personas es la soledad, ¿no? Esto se está muriendo la gente de soledad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que acometerla con recursos cercanos, livianos, no muy pesados, ¿no? Que nos permitan seguir viviendo, no sé decir, no hay grandes fórmulas. Es decir, cuando en los proyectos se viaja a Suez y aquí y allá, no hay cosas muy distintas y sobre todo que las podamos encajar en nuestro modo de vida porque nosotros no nos queremos, o sea, esto igual suena muy gastado, pero no queremos meternos en casa a las 5 de la tarde, claro, ¿no? Entonces, o sea, tenemos una vida social, es decir, nos tenemos que mirar en países que viven, pues como nosotros vivimos, esos son los países, pues del sur de Europa, o bueno, del sur de Francia, Italia, desde luego, pero no hay cosas muy distintas más allá de esto que estoy diciendo de cosas que ya están ocurriendo. Barcelona, yo creo, está liderando proyectos muy interesantes que, bueno, lo que están trayendo es todos estos modelos intentándolos aplicar. Hay un modelo que se llama las superislas, que está inspirado de este modelo que decía holandés, donde, bueno, se están probando, pues este tipo de cosas. Es decir, al final estamos hablando de un formato de vida más amigable, más pequeño, más cercano, donde todos y todas estemos atentos de las necesidades no cubiertas. Gracias, Carmele, por ajustarnos a la hora. Tenemos un minuto cada uno. Mayalen, empiezas tú. Ahora vamos, de menor a mayor. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucho más que añadir. Ya he dicho que en este caso soy un poco novata y estoy aprendiendo mucho, la verdad, que a través de esta tertulia, así que os cedo mi tiempo para que os podáis extrañar un poco más. Ya. Sí, bueno, sí que yo estoy de acuerdo con Carmele. Nosotros, por nuestra actividad, nos toca ir a eventos, participar en consorcios europeos, más de investigación y no hay tecnologías galácticas que se estén utilizando por ahí, que no se estén usando ya aquí, porque participemos de ella. Quizás un poco más raros son los japoneses, que ahí sí que apuestan mucho por el tema de los robots, un tema mucho más cultural, yo creo. Pero yo creo que en ese sentido hay que trabajar en que la tecnología sea para acercar, como comentaba Carmele, es decir, que está muy bien la tecnología no intrusiva, pero hay que poner mucho el foco en combatir la soledad y esa tecnología tiene que ser para acercar a personas y, por otro lado, que hay que sensibilizar mucho también a la sociedad respecto a ese problema, que yo creo que se sigue hablando de mayor, se sigue hablando de muchos problemas alrededor del cuidado, pero de la soledad, se habla más bien poco y quizás nos toca poner mucho más el foco en él. Bueno, pues en mi caso me alegra comprobar, por lo que dice Carmele, que no hay cosas tan diferentes a las que podemos estar haciendo aquí, aunque por otra parte también podríamos ponernos de lado de uno, pues igual tampoco tenemos mucho más que mejorar, pero espero que sí. En cualquier caso estoy totalmente de acuerdo y yo también tengo esa visión, digamos, comunitaria, ¿no?, de resolución de los problemas, que además creo que es la forma, digamos, que...